Se le acabó el corrido al que fuera el fundador de Los Zetas, que durante mucho tiempo dominaron la delincuencia organizada, sobre todo en la zona de Tamaulipas, y estos criminales a los que seguramente podemos considerar como los más violentos en la historia de la delincuencia organizada en nuestro país. Me refiero a Jorge Costilla Sánchez, apodado el COS o DONX, que el día de ayer acaba de ser condenado a cadena perpetua. Este individuo se quedó al mando de la organización del cártel del Golfo después de que detuvieron a Ociel Cárdenas Guillén en el año 2003, y lo comandó después de varias traiciones entre ellos, hasta que lo arrestaron en el año 2012. El juez Fernando Rodríguez determinó que el COS encabezó una organización criminal violenta que utilizó armas, intimidaciones y asesinatos para mantener su control sobre una red de tráfico de drogas, de la cual sacó un beneficio personal de unos 5 mil millones de dólares. Rodríguez determinó que, además de la cadena perpetua, el delincuente mexicano deberá pagar unos 5 millones de dólares como gastos del juicio. En el año 2017, el COS se había declarado culpable de los cargos de tráfico de marihuana y cocaína que le imputaban las agencias de Estados Unidos. Según ellas, bajo su liderazgo, el cártel del Golfo introdujo por lo menos 10 toneladas de cocaína y 140 toneladas de marihuana a aquel país. El delincuente operó bajo las órdenes de los Cárdenas hasta la detención del líder del cártel del Golfo en el año 2003. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2007 y dos años más tarde fue condenado a 25 años de cárcel y una multa de 50 millones de dólares. No referimos a Ociel Cárdenas Guillén, pues le fue peor todavía al COS cadena perpetua a uno de los delincuentes más peligrosos. Por cierto, este tipo también fue policía municipal en sus tiempos, policía municipal de Matamoros. Tiene 51 años y antes de unirse al cártel del Golfo era oficial de la policía municipal de Matamoros, Tamaulipas. Pues ahora acaba de ser sentenciado a cadena perpetua. Se va a pudrir en una cárcel y nos parece muy bien. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.